¿Qué cosa soy yo, Chema? Vean Voy a tirar así rápido Porque grabé mil veces, ¿ok? Voy a tirar, miren 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 qué crack Chaval Voy a tirar así rápido Bueno, esta es la segunda parte del video Suscríbete a mi canal, el botón Se fue a otra parte Y no quiso venir al video El botón de like también Bueno, chao